Al final, yo creo que los NFTs, fuera de coleccionismo de arte digital y ese tipo de cosas, sirven mucho para crear comunidades muy exclusivas. En el sentido de que sabes perfectamente quiénes son esas personas y al final es como que se junta un poco el concepto de crowdfunding y de inversión con el tema de ser el fan o el follower de alguien. Bienvenida, bienvenido al HablaCorti y esta semana tengo conmigo a Alex Granados, autor del libro NFT, ¿qué son?, ¿para qué sirve y cómo van a cambiarlo todo? Que es un libro súper recomendable, te lo lees en dos ratitos en la playa o en un par de domingos ahí en lugar de ver una serie en la tele es tan malas, pues te lees este libro, que este es bueno, este es bueno. Con Alex vamos a profundizar en qué es esto de los NFTs y por qué deberían importarte a ti para tu negocio, para los proyectos en los que te vayas a embarcar en el mundo digital. Bienvenido, Alex. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por tenerme por aquí y pues nada, vamos a hablar de NFTs. Vamos a hablar de NFTs y vamos a empezar por ahí, porque claro, yo ya soy un poco friki de Web3, me falta mucho para llegar a tu nivel, pero alguna cierta idea tengo, pero yo estoy seguro que más de uno ha dicho, esto de los NFTs, ¿qué narices son? Cuéntanos, ¿qué son los NFTs? Bueno, pues básicamente yo lo explico de dos formas siempre, además en el libro lo hago de esa manera y una es un poco más la definición de diccionario, el por qué se llaman así y otros más para que lo entendamos todos, ¿no? Entonces, básicamente NFT todo el mundo sabe, yo creo a esas alturas, que es token no fungible y bueno, y aquí viene la parte un poco más explicativa, que token básicamente es la representación, o sea, es una cosa que representa otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece que es muy visual, un billete de 5 o 10 euros podría ser un token, ¿por qué? Porque es un algo, es un papel que representa algo, en este caso un valor monetario, si lo piensas es un papel, o sea, no tiene más, ¿no? O sea, le damos valor porque le damos valor. Pero un billete es un ejemplo de algo fungible, ¿por qué? Porque esto es fungible o no, básicamente significa que algo es totalmente único o no. Por ejemplo, un cuadro que, yo qué sé, la Mona Lisa, la original, es totalmente único, es algo no fungible, ¿no? Y sin embargo, un billete, pues eso, si yo te doy 5 euros a ti y te lo presto y tú me devuelves otro billete de 5 euros, pues es algo no fungible, o sea, es algo fungible, perdón. Es algo que es totalmente intercambiable, o sea, nos da igual cuál sea, ¿no? Aunque tengamos ese valor monetario, pues perfecto, ¿no? Entonces, como sé que la gente siempre se queda igual con esta definición, porque dices, ok, no, está muy bien, pero ok, lo explico de la siguiente forma también. Básicamente, yo entiendo los NFTs como si fuera un CD virtual y un ticket. Y básicamente es un CD virtual porque al igual que en un CD tú puedes grabar el archivo que quieras, pues con los NFTs ocurre parecido, ¿no? Un NFT se crea en la blockchain, que es una base de datos que está en todo el mundo, ¿no? Como si fuera un servidor casi. Y básicamente tú puedes enlazar cualquier archivo que quieras. Pues un JPG, un vídeo, o sea, es decir, un MP4, un GIF, una canción, un MP3, un PDF y hacer un libro NFT, o sea, lo que te imagines, ¿no? Incluso avatares. Puedes crear ahí con archivos 3D avatares NFT, ¿no? Y luego tienen la vertiente de ticket porque cada vez que tú generas uno de estos NFTs en la blockchain, en uno de estos CD virtuales, se genera una matrícula totalmente única e identificativa. Y esto es lo que hace que sepamos que un NFT es ese NFT, ¿no? Y es totalmente único porque tú, aunque hagas dos NFTs, digamos, con el mismo archivo, no son iguales porque no tienen la matrícula. Igual que si tú fueras con un ticket a un festival y vas con el mismo ticket dos veces, no te van a dejar pasar porque ya se ha registrado uno, ¿no? Pues es muy parecido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como podemos enlazar cualquier tipo de archivo, esto al final nos permite, pues, tener, digamos, que es un medio que se ha creado para poder tener propiedad digital, ¿no? Y, pues, es muy interesante, ¿no? Todo lo que se puede hacer con ello. Mola. Mola este, sobre todo, el concepto que dices, ¿no? De propiedad digital, que yo creo que es uno de los grandes avances que hacen los NFTs, ¿no? De hecho, en otro podcast hace mucho tiempo, entrevistaba a un criptoartista, Javier Arres, y él decía, yo antes hacía arte digital, pero eso no valía una mierda. Pero ahora, de repente, con los NFTs, yo ya sí que consigo que mi arte digital, de repente, exista, o sea, tenga propiedad, y entonces, de repente, lo que yo hago vale mucho más. Me gustaría que nos profundizáramos un poco en esto, ¿no? La importancia de poder demostrar que algo es propiedad tuya o no para que tenga valor. Claro, o sea, tú sí lo piensas en el caso del arte, que ha sido el primer sector que más se ha revolucionado con esta tecnología. Realmente, las opciones que tiene un artista digital con formato, imagínate, vídeo, o sea, alguien que haga GIFs o incluso que sean PNGs, ¿no? O sea, el artista digital nunca ha tenido un medio nativo digital para poder vender sus obras, para que alguien lo pueda coleccionar, ¿no? Las dos opciones que tenía, básicamente, eran propiedad intelectual, es decir, ceder esos derechos a una marca, a un tercero, para sacar beneficio, que realmente no estás vendiendo una obra como tal, sino que estás vendiendo la explotación de la obra. Y, por otro lado, la propiedad física, que realmente es muy limitada. O sea, por ejemplo, pues prints, ¿no? Camisetas, que si haces un arte digital que sea estático, pues genial, ¿no? Pero si haces un vídeo no puedes hacer una cabecita de un GIF, por ejemplo, ¿sabes? Lo cual es una movida. Sí que existen marcos digitales y demás que a veces con las obras hay artistas que lo venden. Por ejemplo, pues Beeple, que es un gran artista que, bueno, ha batido unos récords y tal, pues él lo hizo, ¿no? Con ciertas obras, pues regalaba ese marco digital con el vídeo de su obra. Pero realmente no había un medio nativo digital. Entonces, con los NFTs se crea este medio por el que tenemos, por un lado, digamos, ese archivo digital, ¿no? En ese CD virtual que, como tiene esa parte de ticket, entre comillas, está firmado por el autor de, pues en este caso, de la obra. O sea, tú, por ejemplo, eres un fotógrafo, solo vendes fotografías digitales, imagínate, no tienes nada analógico, ni siquiera un carrete ni nada. Y tú ahora tienes una forma de poder crear estos, en este medio virtual, esta especie de prints virtuales, ¿no? Que están firmados por ti. Entonces, tú los puedes vender y un coleccionista, pues los puede adquirir y demás. Pero es que no solo eso. Lo guay de esto es que, como toda la información está en blockchain, al final se pueden hacer mil millones de cosas. O sea, por ejemplo, yo siempre pongo un poco el mismo ejemplo, ¿no? Y además tú que estás metido en la música, pues creo que es muy representativo. Digo, imagínate que yo tengo una banda y hacemos un primer concierto, ¿no? Yo qué sé, el primer concierto en Madrid, ¿no? Y decimos, vale, todos los tickets van a ser NFTs, ¿no? Van a ser totalmente virtuales y demás. Y vienen 100 personas o 50 personas. Y dentro de 10 años, como esa información está en la blockchain, digo, vale, pues a esas, imagínate, lo petamos, ¿no? Y ahora somos, pues, vamos, metálica, ¿no? Y decimos, vale, pues toda esta gente que hace 10 años vino a este concierto, que esa información está en la blockchain, le vamos a recompensar con un año de pase VIP, ¿sabes? Y poder estar con nosotros en el backstage. Entonces, ¿qué pasa? Que para el tema de comunidades es súper, súper interesante porque puedes ver, como está esa información en blockchain, puedes ver quiénes son tus fans primeros, tus fans reales, tus mayores fans. Entonces, es muy, muy interesante todas las movidas que se pueden hacer. Mola este ejemplo. Yo, de hecho, juraría que he visto algún festival que lanzan como una preventa cuando están creando la idea en forma NFT, de forma que, oye, si tú me apoyas al festival en esta fase tan inicial, que tu NFT, que ese NFT, además de ser una entrada, te va a dar acceso a una serie de características y ventajas que nadie más va a volver a tener. Lo que dices tú, Ale, ¿no? Como ya tienes esa demostración que tú la has comprado en ese momento y luego ya puedes crear un plan de incentivos bastante potente o en función de cómo te vayan las cosas. Exactamente. Al final, yo creo que los NFTs, fuera de coleccionismo de arte digital y ese tipo de cosas, sirven mucho para crear comunidades muy exclusivas. En el sentido de que sabes perfectamente quiénes son esas personas y al final es como que se junta un poco el concepto de crowdfunding, ¿no? Y de inversión con el tema de ser el fan o el follower de alguien, ¿sabes? Es como en lugar de seguir a alguien en Twitter, en lugar de seguir a alguien en Instagram y darle like a una foto, puedes convertirte en una especie de superfan, ¿no? Coleccionando un NFT suyo y, pues, por ejemplo, pasando a ser parte de una comunidad exclusiva y cercana en Discord o que es un poco la herramienta que se suele utilizar, es un poco como Slack para que no conozca. Y, bueno, pues, al final obtener ciertas ventajas exclusivas, ¿no? Y yo creo que son conceptos muy interesantes. Creo que a día de hoy, obviamente, hemos empezado hace muy poquito con esto y ahora estamos en fase de copiar ideas, digamos, más web 2 y pasarlas a web 3. Es decir, por ejemplo, hay mucha plataforma que se vende como el Spotify del web 3, ¿no? El no sé qué del web 3. Entonces, yo creo que ahora estamos en esa fase de copiar y pegar un poco, ¿no? Y cambiarle, meterle los NFTs ahí un poco fortadamente. Pero yo creo que vamos a ver cosas muy únicas en los próximos años, como ha pasado con el internet, ¿no? O sea, por ejemplo, el internet a principio, pues, al final lo que se duplicaba, entre comillas, un poco, era ese periódico, ¿no? Básicamente. Esas páginas web en las que tú podías leer información y poco más, ¿no? Pero luego hemos visto cosas totalmente únicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los streamings, ¿no? De Twitch. De e-commerce, ¿no? Que al final son cosas que, por ejemplo, el e-commerce, bueno, más o menos estaba ahí el tema de la venta por periódico, por catálogo, ¿no? O sea, por catálogo. Pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, son cosas que emergen de una tecnología nueva. Entonces, yo creo que a día de hoy todavía está por explotar, vamos, muchísimos. Es el comienzo todavía. Sí. Con lo que decías de comunidades, yo estoy en una que se llama Llenar de Arte Generativo, y que tiene la característica, por poner, al que no lo sepa un poco, por ponerle el ejemplo de, tú para poder estar en esa comunidad y comprar el arte que luego ellos venden ahí, porque van como seleccionando artistas y cada ciertas semanas hay una venta, pero antes de nada necesitas tener un NFT de GenArt que hay, no sé si hay mil, ponle. Entonces, es una cosa curiosa. Tú ya necesitas tener un token de eso. Si no estabas en su día para comprarlo cuando lo lanzaron, lo tienes que comprar en un mercado de segunda mano, que luego entramos en esa, en toda esa parte de los mercados de segunda mano y demás, que también es muy interesante. Y una vez que lo tienes, ya puedes acceder a eso. Entonces, ya es como una entrada VIP a un sitio que, para poder acceder, tienes que tener un cierto interés. Y luego, justo esto que está conectando, ya nos cuenta Sales. Una de las gracias es que existen mercados de segunda mano, sitios como OpenSea, si alguien los escucha, hay muchos otros, ¿no? Pero esto es muy conocido, donde de repente, cuando tú quieres comprar algo, a veces hay NFTs que son únicos, sacamos 100, se venden todos, ¿dónde puedo comprar uno? Bueno, pues el Wallapop de los NFTs es esto, ¿no? Te vas a OpenSea y de repente hay un mercado de segunda mano. Bueno, cuéntanos un poquito sobre esto y también un poco lo que te permiten los NFTs de que el autor o la persona que lo ha vendido siga cobrando cuando hay sucesivas ventas, si quieren, y este tipo de modelos de incentivos. Bueno, esto es algo que siempre, no sé por qué siempre que explico los NFTs, es como que se lo doy por hecho, pero como que es algo súper potente, ¿no? Bueno, de primeras, digamos que la gracia también de los NFTs es que es como si fuera una especie de archivo interoperable, ¿vale? En el sentido de que, o que tiene un formato interoperable. ¿Y qué significa esto? Pues, básicamente, tú cuando estás en un ecosistema de blockchain, es decir, por ejemplo, Ethereum es una de las mayores blockchains. Y esto de los ecosistemas lo explico un poco como estar en Windows, ¿no? Como estar en Linux. Tú, por ejemplo, cuando estás en Windows, pues tienes acceso a una cantidad de programas y usas un tipo de archivo, unos tipos de archivos que son interoperables en todo Windows, ¿no? Incluso a nivel general interoperables con Mac y demás. ¿Qué pasa? Con los NFTs ocurre algo parecido. Es como que tú con tu NFT puedes ir a, por ejemplo, a cualquier marketplace que tenga, en el que te permitan vender en venta secundaria, ¿no? Puedes ir a OpenSea, puedes ir a Luxrear, puedes ir a Rarible. Entonces, es este concepto un poco de interoperabilidad y descentralización, ¿no? En el sentido de que yo no estoy limitado a una sola plataforma, sino que puedo ir a la que yo quiera y bajo las condiciones que a mí más me molen, ¿no? O sea, por ejemplo, lo mismo una plataforma dice, pues nosotros, por vender con nosotros, te vamos a cobrar un 5%. Y hay otra que dice, pues nosotros son dos. Pues, dices, venga, pues me voy a la del dos. Entonces, mola porque no te limitas solamente a una plataforma, sino que puedes elegir libremente, incluso también con herramientas. O sea, por ejemplo, hay galerías como OnCyber, en la que tú puedes crear, esta plataforma en la que tú puedes crear una galería virtual, en la que cualquiera puede hacer con un link. Entonces, detecta los NFTs que están en tu wallet, ¿no? En tu billetera digital y puedes poner los que quieras. Entonces, es una forma de compartir lo que has comprado, por ejemplo, ¿no? Y mola mucho. Entonces, ese concepto de interoperabilidad mola muchísimo. ¿Qué pasa? Que cuando existe la primera venta de unos NFTs, básicamente luego se pasa a estas plataformas secundarias, ¿no? Que son principalmente, la mayor es OpenSea. Es como de tamaño, es como decir, el Amazon o el eBay de los NFTs. Y, bueno, pues lo más guay que tiene esto de los NFTs es que al final son líneas de código todo y están en lo que se llaman smart contracts. Básicamente, yo siempre lo explico como si fuera un mini programita, como si fuera una carpeta de proyecto que es un mini programa. Y tus NFTs están dentro de ese smart contract. Entonces, tú puedes decir, vale, pues por cada reventa que haya sobre este NFT, voy a cobrar un 5% o un 7%. Y eso, como es código, digamos que, entre comillas, porque a día de hoy tampoco es algo inquebrantable, pero básicamente tú, digamos que no puedes salir de eso, ¿no? O sea, tienes que pagar, aunque hay gente que siempre echa la trampa, puedes transferirlo y pasar dinero y tal, pero es más inseguro, ¿no? Entonces, a ver, técnicamente se podría saltar, pero bueno. Entonces, está muy guay esto porque permite crear nuevos modelos de negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a día de hoy visualizo los NFTs como si fuera una especie de caja de valor a largo plazo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, eres un influencer o, bueno, pues si es una marca y tal, y todo lo que vayas aportando de valor a largo plazo con ese NFT, pues, por ejemplo, imagínate, soy un influencer y lanzo 100 NFTs. Entonces, esas 100 personas, supongamos que los ha comprado una cada uno, pueden, por ejemplo, acceder a un evento anual, pues, cada año. Esa es su entrada, ¿no? Mi NFT. O, por ejemplo, voy a decir, pues, a 20 de ellos les voy a dar acceso a contenido exclusivo en mi web, ¿no? Entonces, tú te lo veas con tu wallet en mi web, detecta que tienes ese NFT, entonces te enseño contenido exclusivo, ¿no? Cursos exclusivos o lo que sea. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, puedes ir dando valor y lo guay es que cuanto más valor generes a largo plazo, de primeras, el comprador que ha invertido en ti, porque al final estaba invirtiendo en ti, joder, se beneficia, ¿no? Si luego lo puedes revender y resulta que tú te conviertes en el mayor influencer del mundo, pues, se está beneficiando porque puede revender ese NFT. Es decir, vale, yo invertí en esta persona y ahora, pues, me saco beneficio de haber creído en esta persona, ¿no? Pero luego tú sigues recibiendo beneficios de estar aportando valor a largo plazo y que la gente revenda eso, ¿no? Entonces, también te interesa que incluso se revenda. Entonces, es súper, súper interesante porque, ya te digo, se pueden crear modelos muy distintos de modelo de suscripción típico que vemos con Patreon o con cosas así y hacer cosas muy, muy, muy guays. Y partiendo, además, de un crowdfunding inicial, ¿no? En el que te han comprado, digamos, todos los NFTs. Entonces, tienes una base sobre la que poder trabajar. Entonces, se ponen a hacer mil millones de cosas y ya hay gente muy, muy tocha. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque soy súper fan de Gary Vaynerchuk, que hizo algo así, ¿no? Con su colección, que lanzó como, creo, eran 10.000 NFTs. Y lo mismo, hizo un evento durante tres años. Lanzas, o sea, el ticket, o sea, perdón, el NFT es el ticket de entrada y solamente, solamente, solamente pueden entrar las personas que tengan estos NFTs, ¿no? Durante esos tres años. Entonces, lo lanzó por un precio muy, muy bajito, pero es que luego con las reventas ha ido sacando un dinero, ¿no? Y, además, si el primer año el evento lo peta y todo el mundo quiere el segundo, pues, tanto tú por haber invertido tus beneficios como el propio creador. Entonces, súper interesante. Es que esto es muy chulo. Yo te digo, porque cuando entrevistaba Javier Arresca, como era artista, me decía, que tú antes en la historia, cuando tú hacías un cuadro y lo vendías, tú ya no sabías nunca más qué pasaba con ese cuadro. O sea, ese cuadro, el que te lo ha comprado, pues, a lo mejor lo quemaba, se lo vendía a 50 personas, iba pasando por 50 personas, y tú ni lo sabías ni veías un duro. Pero, claro, ahora tú puedes probarte eso. Tú no es mal contra y dices, oye, cada vez que se revenda mi cuadro, yo me llevo un 5%, o lo que sea. Y, de repente, tienes la trazabilidad de saber cuántas, por dónde está tu cuadro, que esto como artista, como creador, como influencer, el caso que has dicho tú, Ales, ¿no? Oye, yo vendo esos 10.000 entradas, pues, que además sé en todo momento quién las tiene, el mercado que hay, el market cap, ¿no? Cuando lo lancé valía 100.000, pero es que ahora vale 10 millones. Puedo entender casi el valor que me está aportando a mí. Es que es un nuevo paradigma todo esto. Total. Y luego, además, te da ciertas utilidades. Por ejemplo, las wallets, generalmente, bueno, generalmente, no se puede cambiar la, digamos, la contraseña. Es que es un poco, el término es un poco raro, pero, bueno, es como que hay una frase, ¿no? Tú lo sabrás, obviamente, de 12 palabras, ¿no? O depende de la wallet, que son como tu clave, que no se puede cambiar para entrar a esa wallet, ¿no? Entonces, tú técnicamente, y esto yo lo he vivido, puedes dar acceso, imagínate, a un curso mediante un NFT y sí, se puede transferir este NFT a otra persona y tal, pero hay gente que comparte, por ejemplo, logins, ¿no? Para cursos. Entonces, yo qué sé, lo mismo van a medias y tal. Yo soy culpable de alguna vez lo he hecho. Y, pues, eso, hay gente que comparte estos datos, ¿no? Y como es una contraseña que de cualquier tipo le puedes poner, pues, oye, pues, es súper fácil. Pero con el tema de un NFT, es mucho más complejo el poder compartir este acceso entre personas. Y si lo haces, transferirlo en un NFT, va a ser muy obvio que lo estás haciendo, ¿no? Incluso la plataforma podría decir, oye, parece que está compartiendo, ¿no?, con otra persona. Entonces, esto en el caso de uso, por ejemplo, me parece una, es un poco gilipo, pero me parece muy interesante, ¿no? Para este tipo de cosas. Pues, imagínate plataformas como Netflix, que funciona el acceso mediante un NFT y no pueda compartir con toda la familia la contraseña, ¿no? Pues, que siempre podrías compartir la wallet técnicamente, pero, bueno, al final hecha la ley, hecha la trampa, como siempre. Pero, en teoría, las wallets no se debería compartir la clave porque es totalmente, no se puede cambiar. Entonces, me parece un caso de uso interesante, por ejemplo. Mola. Hablando de casos de usuales, desde la perspectiva, sobre todo, de negocios digitales, ¿qué tipo de aplicaciones se te ocurren o has visto tú que se estén utilizando los NFTs? Pues, la verdad que he visto muchísimas, muchísimas. A mí, sobre todo, creo que lo que más veo que tiene uso es, por ejemplo, con identidad y propiedad intelectual. Es como que me está tirando más por ahí. Un ejemplo que estoy poniendo mucho porque me parece súper interesante es el caso de un proyecto que se llama Voice Verse, en el que lo que han hecho es, básicamente, digamos que ellos crean un NFT, ¿vale? O una serie de NFTs. Entonces, cada NFT, digamos que, contiene, de distintas maneras, la voz, o sea, decir, el timbre, ¿no? Todas las características de una voz de una persona, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que tú tienes ese NFT, entonces tú tienes el copyright, los derechos de explotación de esa voz, y a la vez tienes que en la propia plataforma, incluso en el propio NFT integrado, puedes usar mediante texto esa voz para crear, pues, audio, ¿no? En el sentido, pues, quiero hacer un audiolibro, pues, lo escribo aquí entero. Además, está bastante logrado. En el sentido de inteligencia artificial y tal. Y lo hacen así, ¿no? Entonces, podrías crear, imagínate, el onboarding de tus vídeos, de tu aplicación con la voz de un famoso, ¿no? Que ha vendido su voz y tú tienes todo el derecho a hacerlo mientras tengas el NFT, ¿no? Y luego, aparte, quieren hacer cosas muy locas, como, por ejemplo, que poder usar esa voz, ¿no? Que usar ese mediante un algoritmo en llamadas de Zoom, ¿no? Entonces, es como que muy, es tu identidad, ¿no? Incluso dentro de mundos virtuales, dentro de este ecosistema de blockchain, pues, el poder también utilizarlo, ¿no? Aunque eso es más a largo plazo. Entonces, por ejemplo, eso me parece un caso de uso muy, muy, muy interesante. Luego, aparte, pues, bueno, hay mucha, sobre todo, está tirando más, pues, con todo este hype del metaverso, ¿no? Y demás, pues, dentro del mundo blockchain existen mundos virtuales, en los cuales las parcelas, que, o sea, digamos que cogen un mapa entero, lo delimitan, ¿no? En parcelas, cada una igual. Y, bueno, los venden como NFTs, ¿no? Cada parcela es un NFT. Entonces, exactamente lo mismo. Tú tienes el NFT en tu wallet, te lo das al mundo virtual, el mundo virtual detecta que tú tienes ese NFT. Entonces, tú puedes, por ejemplo, aquí en este caso, la diferencia es que tú puedes cambiar el contenido de una parcela, ¿no? Entonces, a día de hoy hay mucha, bueno, hay unas cuantas empresas y estudios, de hecho, yo trabajaba en una de ellas hasta hace poco, que se dedican a construir, ¿no? En estas parcelas. Entonces, para artistas, por ejemplo, 3D, pues, es una forma de negocio, ¿no? Pues, yo qué sé, de repente una gran marca como Samsung se quiere introducir a esto, un poco también por las notas de prensa típicas, ¿no? Que lanzas de este video el metaverso, más que por otra cosa. Pero, bueno, es una forma también en la que están monetizando, ¿no? En distintas empresas, ya sea desde un punto de vista de comunicación el lanzar una acción en uno de estos metaversos o desde un punto de vista de la empresa que le está construyendo esto, ¿no? Y muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo, hay una empresa que ha lanzado que se llama Unstoppable Domains. Digamos que son dominios descentralizados en el sentido de, no son los típicos .com y todo esto, sino, pues, lo mismo son .x, .nft, .blockchain, cosas así un poco más random. Y la movida es que tú, por ejemplo, cuando tienes un dominio en el mundo normal, lo que pagas es una suscripción y realmente el dominio nunca es tuyo. Pero aquí la idea es darle la vuelta a eso, ¿no? El hecho de que tú tengas el dominio en el NFT y una vez que lo compres te pertenezca para siempre. Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo tengo como 5 o 6 dominios. Ahí, la verdad que todavía no lo utilicé porque, bueno, fue como que los conseguí así por algo random. Pero es interesante eso, ¿no? Ya el hecho de poder ser propietario de esos dominios y que no sea un tercero. Entonces, me parece un caso de uso bastante interesante, por ejemplo. Y la verdad que es que se pone a hacer mil millones de cosas. O sea, es que cada cual es más creativa. O sea, hay mil millones de cosas. Por ejemplo, avatares que, como es un NFT, lo puedes usar en distintas plataformas, ¿no? Es un archivo 3D. Entonces, es tu identidad a nivel más 3D, no más visual. Ya te digo, mil millones de cosas. Actualmente está tirando más por tema de marketplaces y demás. Pero, vamos, que sí se pueden hacer millones de cosas. De hecho, nosotros, bueno, estamos trabajando ahora desde la empresa a la que estoy, Ranji, en una cosita muy tocha, que no puedo hablar todavía. Pero, bueno, que entre poco, pues, saldrá. Te traeremos. Te traeremos para que nos cuentes. Como poco lo que has dicho, sí que es verdad que, dentro de todas las aplicaciones, la conexión de NFT sin mundos virtuales, metaversos y demás es muy obvia. Porque, claro, en estos mundos virtuales, lo que han existido desde hace tiempo, porque yo me voy... Un Fortnite es un mundo virtual, si lo quieres ver. Total. Un World of Warcraft también. Yo me he echado una de horas en el World of Warcraft, que flipas. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí, a veces, dedicabas mucho tiempo y esfuerzo a conseguir algo, pero ese algo luego no era tuyo. Es decir, estaba dentro del juego, en los juegos tuyos, pero tú no lo puedes intercambiar en el mundo al otro lado. Y aquí ya te permite que, si yo consigo algo en un juego, lo pueda vender y se genere una economía real en torno a esto. Y lo que es mejor es que tienes que el mayor, o uno de los mayores conciertos del mundo ha sucedido en Fortnite, por lo que decías tú, ¿no? Es decir, para las marcas empiezan a ser muy interesantes estos espacios virtuales, porque a nivel de impacto mediático e impacto de personas que pasan por ahí, pues seguramente por alguna parte de un mapa del Fortnite o de una parcelita de un mundo virtual famoso va a pasar mucha más gente que por la Gran Vía de Madrid. Entonces, estamos en un cambio de paradigma que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que empieza a tener todo este ecosistema digital. Claro, yo pienso que nos estamos volviendo súper digitales y lo peor es que es como que no nos damos cuenta y que aparte estamos en fase de negación todavía, ¿no? Como casi como un drogadicto ahí, como no. Pero es así, o sea, nosotros, joder, ¿cuántas horas pasa la gente en Instagram, en Facebook, en Twitter? O sea, literal que yo, por ejemplo, el otro día me instalé una app, yo no uso mucho el móvil últimamente porque es como que estoy dejándolo, pero me puse una app que detraqueaba un poco el tiempo y estaba como tres horas o dos horas y media al día y eso es que yo no, o sea, tipo dejar el móvil en casa y todo, ¿sabes? O sea, no me quiero imaginar cuántas horas pasa una persona, yo creo fácilmente cinco o seis horas al día solo con el móvil, en Instagram lo mismo dos o tres al día y es una locura, ¿no? Y pues con videojuegos y demás. Entonces, es como que mucha gente, por ejemplo, cuando, claro, dice ¿qué sentido tiene pagar por algo totalmente intangible, no? Y es como, es que realmente vivimos en el mundo intangible ya, ¿no? En muchos aspectos. Quizás no hemos llegado a este punto distópico, ¿no? De estar en casa ahí como en algunas películas, ¿no? Y no salir de casa, aunque lo hemos hecho un poco en la pandemia. Pero, vamos, yo creo que estamos ya llegando a ese punto. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que ahora empieza a salir este tipo de movidas mucho más digitales, que nazca esta propiedad digital dentro de estos mundos, ¿no? Y que, bueno, que las empresas, pues, poco a poco vayan a hacer acciones, por ejemplo, con Fortnite y todo esto. O sea, es que es lo que tú dices, ¿no? Que, a ver, a día de hoy hay una marca, pues, tienes los típicos espacios, ¿no? Como Twitter, Twitter Ads y todo esto para promuncionarse. Pero ahora estás todavía por explotar el hecho de poner, pues, eso, un cartel o un lo que sea, una acción de marketing en un mundo en el que están, yo que sé, millones de personas cada día, ¿no? O sea, si tu marca al final la va a visualizar millones de personas, joder, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Yo creo que estamos un poco en esa fase de cuando se empezó con la publicidad digital, ¿no? Que es como que la gente no le había mucho valor y era súper barato, ¿no? Que podías llegar a muchísima gente por dos euros o lo que fuera. Que a día de hoy ya está, ya hay muchísima competitividad que es mucho más caro y tal, pero estamos un poco en esa fase y entonces se pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes. Es un sitio donde, como poco, echarle un buen ojo. Alex, quería dar un otro tema, que antes has dicho cosas como Ethereum y demás. Sí. Al final, cuando hablamos de los FTES, tenemos distintas redes, Ethereum, Polygon, tal. Si alguien escucha estos nombres, pues, además de que tiene sus tokens, pues, son unas redes, ¿qué cosas hay que tener en cuenta cuando eliges una red para lanzar tu NFT o qué consideraciones dar para alguien que no entienda mucho de esto? Pues, claro, luego en la práctica, a día de hoy, lanzar un NFT, una red de Ethereum, por ejemplo, tiene una serie de implicaciones, como que tiene una serie de costes luego derivados por los gas fees y demás, que en Polygon no existe y esto la mayoría de la gente yo creo que no lo conoce. Vale, pues, como decía al principio, al final, cuando hablamos de blockchains, estamos hablando, pues, de ecosistemas y de redes. O sea, en el sentido de que, al igual que pasa con Mac, que pasa con Windows, si tú eliges uno de estos sistemas operativos, uno de estos ecosistemas, vas a tener ciertas limitaciones y ciertas ventajas. Por ejemplo, si yo me pongo Windows, pues, me puedo instalar básicamente cualquier programa. Si tengo Mac, pues, seguramente esté más limitado, ¿no? Y tenga que buscarme más la vida. Pues, con esto pasa muy parecido. Incluso, si yo quiero lanzar un programa en Linux, pues, ya tengo que dar por hecho que va a llegar a muy poquita gente, ¿no? Versus Windows. Pues, ya te digo, con esto pasa exactamente igual. La principal blockchain que hay ahora mismo es Ethereum. Básicamente ha sido la blockchain líder y lo es a día de hoy. O sea, indiscutiblemente. Pero, ¿qué pasa? Que por el sistema, digamos que por los sistemas que usa y por la capacidad que tiene, no es una blockchain hiper eficiente a día de hoy. Entonces, tú cada vez que quieres, digamos, introducir información a la blockchain, ya sea porque transfieres algo, ¿no? Se queda ese registro de que transferiste algo o porque creas algo en la blockchain, como puede ser una NFT. Cada vez que haces algo de esto, te toca pagar una cosa que se llama cash fees, que son básicamente unas tasas por las que son un poco proporcionales a la cantidad de bytes que estás metiendo en la blockchain. Y, bueno, pues, es algo que toca, ¿no? Que es algo, o sea, al final, cómo se mantiene esta red, pues, es por eso, ¿no? Porque pagamos estas cash fees y al final todo tiene un precio, ¿no? O sea, si hay miles de ordenadores conectados con todo el mundo manteniendo esto, pues, tendrán que sacar algún tipo de beneficio. Si no, se caería abajo. Entonces, pues, dentro de este mundo, esto es lo normal, ¿no? Y digamos que Ethereum es una de las más caras que hay por eso, por no ser muy eficiente. Pero sí que es cierto que las cash fees van variando dependiendo de demanda y oferta. O sea, de hecho, hasta hace dos días vi un momento que estaban, pues, lo mismo te costaba un euro crear una NFT. O sea, era totalmente, o sea, muy, muy barato para lo que es Ethereum. Pero en momentos, como ha ocurrido con todo el hype del año pasado, en los que está todo el mundo haciendo transferencias constantemente, ha llegado a puntos de lo mismo crear una NFT te costaba 300 euros o 400 euros, lo cual es una locura. Y es exactamente la misma acción y en un momento, a las 6 de la mañana te cuesta X y si la haces a las 3 de la tarde que está todo el mundo despierto mundialmente y utilizando la blockchain, pues, te cuesta un montón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de esto, bueno, hay distintas blockchains. ¿Qué pasa con Ethereum? Que es como Windows, en el sentido que tiene mil millones de aplicaciones, como, por ejemplo, la que decía esta de OnCyber, la galería virtual. Los principales metabersos están también en Ethereum, también Polygon, pero, bueno. Entonces, está Ethereum, pero luego hay otras. Por ejemplo, Polygon, que empezó un poco como queriendo ser la blockchain o la red que escale Ethereum, ¿no? O sea, es como una blockchain dentro de una blockchain, o no lo era, ¿no? Entonces, es como que guarda, digamos, puntos. Es un poco movida. Tampoco me voy a poner aquí súper técnico, pero, bueno. Es como que guarda puntos de control. La idea que tuvieron es guardamos puntos de control en la blockchain principal, ¿no? Y así, pues, aseguramos esa blockchain junto a la otra, pero es mucho más barato hacerlo, ¿no? Ya te digo, es un poco complejo y tal. Pero, bueno, está en Polygon, que Polygon es súper barato crear cualquier cosa. O sea, te cuesta céntimos y siempre es así, generalmente. Aunque, igual, demanda de oferta puede subir muchísimo y como ha habido momentos, pero es súper barato y súper rápida. Tiene Solana, que es una blockchain un poco más experimental, en el sentido de que yo veo que se está orientando quizás más al gaming, ¿no? Tiene muchísimas transacciones por segundo, lo que pasa que a veces se cae, ¿sabes? O sea, es como un poco, ya te digo, experimental en ese aspecto, ¿no? Y está poco a poco como generando base de usuarios. Y luego tienes por ahí Tezos, que, por ejemplo, está muy orientada al arte digital. O sea, puramente, ¿no? En el sentido de que básicamente no hay plataformas más que marketplaces de arte digital. Entonces, pues, dependiendo de lo que quieras hacer, pues, claro, si yo lanzo, por ejemplo, en Ethereum, ya sé que mi audiencia va a ser súper grande, ¿no? Que también va a haber competitividad porque está todo el mundo ahí y que también va a tener los costes logísticos, ¿no? De crear el NFT o lo que sea, bastante potente. Si lo lanzo en Polygon, los costes se reducen muchísimo. Entonces, mi inversión quizás no es tanta en ese aspecto. Pero lo mismo le llega a menos gente o hay gente que no valora tanto Polygon en largo plazo. Porque, al final, no olvidemos que esto, lo importante es en largo plazo en el sentido de, si yo tengo un activo virtual, un activo digital, quiero que dure 100 años, por ejemplo, ¿no? No quiero que si mañana cierra la blockchain, pues, se vaya todo abajo, ¿no? Entonces, pues, Polygon pasa eso, ¿no? O sea, es baratillo y más o menos lo están integrando con las cosas que se puede conocer. Tezos es más comunidad de arte, total. Solana es un poco mezcla, pero yo creo que va a ir tirando más por el gaming porque hay muchas inversiones detrás. Entonces, pues, bueno, dependiendo de lo que elijas de blockchains, pues, vas a necesitar un tipo de wallet u otra para poder acceder. Porque, bueno, es un software distinto, con código distinto y tal. Y, bueno, pues, es un poco, digamos, las diferencias, ¿no? A grandes rasgos. O sea, igualmente, hay mucha plataforma que lo que está haciendo es, como OpenSea, el poder ser interoperable entre distintas blockchains. Por ejemplo, OpenSea ahora mismo puedes usar Ethereum, Polygon y Solana. Que, si lo piensas, es como esos programas que puedes usar en Windows y en Mac, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, un poco eso. Claro. Mola como poco pensar eso, que al final siempre tienes el punto de equilibrio, ¿no? Como todo en la vida, tienes sitios donde tienes más alcance, pero seguramente te cuesten más por esa competitividad. Y hay sitios que yo creo que es el principal peligro, pues, que a lo mejor redes que no tengan tanto tirón y que eso potencialmente algún día desaparezca. Porque es que esto, por lo mismo en su día, ahora nos acordamos del Windows y Linux, pero salieron otros sistemas operativos, salieron otras movidas que usaron tres gatos, desaparecieron, pues, si toda tu inversión, todo tu tiempo, todos tus proyectos van para allá, pues, van a desaparecer. Siempre hay una parte de la apuesta. Exacto. Alex, volviendo a tu libro. El nombre de tu libro dice, al final, y los NFTs como que lo van a cambiar todo. ¿Por qué lo van a cambiar todo? Bueno, como decía antes, yo creo que van a cambiar muchas cosas sobre las comunidades, ¿no? Yo creo que el cómo interactúan las comunidades, precisamente con los creadores, con los influencers y con todo esto, pues, va a poder, o sea, la gente va a poder crear comunidades súper exclusivas y se va a poder, como decía antes, ver quiénes son sus fans de verdad, ¿no? Y sus superfans, quiénes los han sido durante mucho tiempo. Entonces, por ese lado, por ejemplo, creo que van a cambiar muchas cosas. Pero es que, por otro lado, al final, cuando podemos introducir una propiedad virtual con la que poder tener dentro del metaverso y todo esto, ¿no? Que tanto es hablar del metaverso. Yo creo que eso va a hacer que nos volvamos mucho más digitales aún, o mucho más intangibles, ¿no? En general, es como que yo creo que vamos a empezar a valorar muchísimo más y ya hay muchos chavales que lo están haciendo con 15, 16 años, todo lo intangible, ¿no? Porque a día de hoy es como que todavía parece, ¿no? Que, bueno, como si algo es intangible, si algo no se puede tocar, no tiene valor, ¿no? Pero yo creo que van a cambiar mucho el cómo nos relacionamos con el mundo digital. Yo creo que va a ser un proceso lento, pero yo creo que en 10 años va a estar bastante presente en nuestras vidas todo esto. Igualmente, yo creo que los NFTs también van a mejorar muchos procesos que actualmente son bastante... NFTs barra blockchain, ¿vale? En este aspecto. Pero van a mejorar muchos procesos que actualmente son súper lentos por pura burocracia. Por ejemplo, hay algo de lo que hablo en el libro que es el tema de los bienes inmuebles, ¿no? Técnicamente, los NFTs tienen como la receta perfecta para poder encajar como si fueran escrituras, ¿no? En el sentido de que es un certificado digital que está en la blockchain, que no se puede modificar. Entonces, imagínate hacer eso de una escritura y poder vender una casa en dos minutos. Cosa que a día de hoy tardas lo mismo un mes o dos meses, dependiendo en qué mes te pille también, ¿no? En agosto, por ejemplo, pues mal. Entonces, yo creo que van a cambiar muchas cosas, pero sí que es cierto que, como digo en el libro, al final todo lo que hablemos ahora es pura especulación, ¿no? Porque realmente, quien te diga que sabe perfectamente lo que va a pasar no tiene ni idea, porque realmente esto puede tomar muchas formas y también va muy ligado al tema de regulaciones, porque al final esto, por ejemplo, es una base de datos que no depende de nadie, es como que depende de las comunidades que la mantienen. Entonces, pues con el tema de criptomonedas, todo esto, veremos a ver los gobiernos también cómo actúan, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los bienes inmuebles yo creo que sería genial que se pudiera hacer esto, pero no creo que con el monopolio que hay de notarios y todo esto quieran decir, venga, pues nos quitamos y le dejamos esto a la blockchain. No creo, por ejemplo, ¿no? Y también con el tema de los tickets me parece súper interesante el hecho de que, por ejemplo, puedas eliminar los problemas que existen de la reventa al día de hoy, ¿no? O sea, al día de hoy, por ejemplo, la gente falsifica tickets y los vende o compra 50 tickets y los revende, pues, a 5 veces su precio, ¿no? Entonces, con los NFTs te podrías asegurar de eliminar esos dos problemas porque existe esa trazabilidad, ¿no? Por ejemplo, si vas a comprar un ticket de NFT sabes perfectamente de quién viene, ¿no? O deberías saberlo. Si toda la usabilidad es fácil, ¿no? No es súper fácil y por eso he tenido que escribir este libro, ¿no? Y luego, por otro lado, como todo es código, podrías decir, pues, programo que no haya, que no exista la reventa, ¿no? O sea, que tú no puedas revenderlo o no puedas revenderlo a más de X, ¿no? Sobre todo, vamos por ahí. Entonces, pues, se ponen a hacer muchas cosas y yo creo que van a cambiar muchos aspectos pero también a nivel cultural, sobre todo, ¿no? El, sobre todo, entender que podemos tener cosas digitales. Es un poco como muy meta, ¿no? En el sentido de que en sí mismos van a cambiar nuestra percepción sobre ellos, ¿sabes? Entonces, es un poco lo que pienso sobre todo esto. Es muy chulo este punto, ¿no? O sea, al final es que activan la posesión digital y te cuesta mucho lo que ha dicho Esmeta porque, claro, ahora mismo te cuenta mucho entender la posesión digital porque no lo entendemos, ¿no? El típico meme este de un NFT pero si me lo puedo bajar y guardar como un JPG. Claro, ¿por qué? Porque entendemos que en digital no existe nada pero el NFT es el primer paso que vete a saber si el día de mañana se llaman otra cosa si ha habido una evolución si se quedan como están pero es lo que, lo primero yo estoy de acuerdo contigo que nos está haciendo pensar que realmente podemos tener una propiedad digital y que todo esto lo que has dicho tú, ¿no? Pues al igual que en el mundo físico tengo una escritura para un piso pues a lo mejor esto puede ser un NFT y puedo interoperar y de ahí surgen de hecho tenemos varias startups españolas en el ecosistema de Tutelux están los chicos de Rental, por ejemplo que tienen un tema de inversión inmobiliaria con NFTs están creando también un mercado me venía a la cabeza de dar liquidez a los contratos cosas que antes no se podían hacer ni en el mundo físico porque, claro, las escrituras son chismes físicos de papel que no puedes programar y que no puedes tal ahora el digitalizarlo de verdad y cuando decimos digitalizar no es escaneo las escrituras sino es, lo que has dicho tú, Alex que tengo unos programitas por ahí que regulan todo esto la cantidad de cosas que puedo hacer sobre eso es que ni se nos ocurren Total yo creo que la gente no es consciente de la cantidad de convenciones sociales en las que vivimos actualmente es como que naces con ellas, ¿no? y no te das cuenta o sea, de hecho yo creo que la gente se da cuenta ya cuando tiene lo mismo 50 años que ve cómo van cambiando esas convenciones sociales, ¿no? pero es eso, o sea, es que si te empiezas a preguntar y dices ¿por qué tiene valor un NFT? y dices joder, ¿por qué tiene valor el oro? ¿no? en el sentido de ¿por qué eso es el valor seguro? ¿no? o ¿por qué le damos valor a un billete? ¿por qué le damos valor a X? al final es por pura convención social o sea, si el día de mañana acaba una bomba atómica y tenemos un millón de euros en efectivo en nuestra casa seguramente no nos sirva para absolutamente nada porque nadie le va a dar valor a eso entonces yo creo que esto cada vez va a ir cambiando más generacionalmente ¿no? en el sentido de que a día de hoy como tú decías con juegos como Fortnite hay muchos chavales que con 15, 16 años están al final lo que están mostrando es estatus ¿no? dentro de esos mundos virtuales teniendo unas skins o un aspecto específico ¿no? es el yo tengo esto y tú no lo tienes o es una forma de expresarse ellos mismos entonces yo sé de muchos chavales que a mí me lo han dicho bastantes padres que estaban pidiendo por Navidad skins de de Fortnite ¿no? por ejemplo o armas en Fortnite o lo que sea o sea, sí, skins básicamente entonces yo creo que es súper interesante cómo se va a desarrollar todo esto y bueno pues veremos también el cambio cultural que pega ¿no? pero actualmente es que sin ir más lejos pues por ejemplo el check azul este de Twitter o de Instagram es algo o sea, me parece un ejemplo muy bueno de los digitales que estamos siendo y no nos damos cuenta por ejemplo alguien nos sigue en Instagram con un check azul y ya le damos una importancia brutal ¿no? es como wow ¿y qué es ese check azul? es un PNG que un programador ha puesto si lo piensas no es nada más que sí que va ligado a que Twitter o Instagram lo ha verificado pero realmente estamos dando valor a eso y le damos muchísima importancia entonces yo creo estas cosas son indicativos de precisamente cómo nos estamos moviendo a esa mentalidad poco a poco totalmente de acuerdo ya para acabar volvemos a tu libro NFTs ¿qué son? ¿para qué sirven? ¿cómo van a cambiarlo todo? ¿para quién es? ¿y por qué deberíamos leernoslo? bueno pues yo la verdad que suelo explicar todo como para Dummies a mí me gusta que me explique las cosas así entonces el libro está básicamente hecho o sea si tienes un mínimo conocimiento que yo creo que al final de los 50 para abajo 60 para abajo bueno 50 para abajo todo el mundo lo tiene un conocimiento digital mínimo en el sentido de saber qué es un ordenador saber qué es un navegador y saber este tipo de cosas yo creo que lo puedes leer sin problema o sea explico con ejemplos pues eso como CDs tickets y cosas muy del día a día y o sea que está orientado para básicamente cualquier tipo de audiencia yo creo que si eres una persona que por ejemplo no tiene ni idea sobre NFTs está genial y si eres una persona que tiene algo de idea sobre NFTs también está genial porque pues he entrevistado a gente pues por ejemplo como Javier Arres que comentabas ¿no? he entrevistado a gente que la verdad entiende mucho distintos temas hay como 4 o 5 entrevistas hablo también de un poco del tema de marketing dentro de este mundillo hablo de cómo lanzar tu proyecto entonces es como que es un poco para todos los públicos ¿no? en este aspecto y bueno el que nos podemos encontrar pues básicamente una guía un poco paso a paso ¿no? desde el comienzo de qué es esto de blockchain hasta pues cómo lanzar tu proyecto de todo este mundo de los NFTs ¿no? entonces también hablo de herramientas que yo soy súper fan de distintas herramientas y tal de hecho tengo un notion gigante con muchísimas herramientas y creo que mola mucho ¿no? el tener esas herramientas de referencia para poder utilizar y incluso al final tengo un diccionario para porque en este mundillo hay como mucho mucho lenguaje muy único es como cuando nos metemos en marketing ¿no? que si fan el que si no sé qué pues esto es parecido ¿no? entonces para poder entender un poco pues de qué va o sea cada cosa ¿no? y de qué habla la gente entonces es lo que digo un libro para que todo el mundo lo pueda entender divulgación extrema y también para los que ya tienen un pie dentro pues que que haya cosas útiles para ellos totalmente de acuerdo además yo ya le he dicho a Alex yo me quedo con la parte de cómo crear tus propios NFT paso a paso o sea que en breve en breve se vienen cositas que se dice se dice en el mundillo Alex muchas gracias por este ratito muchas gracias por el libro que hace falta divulgación sobre estas cosas que escribas otros o que la líes con lo que estás haciendo que sigues en el mundillo NFT pero que sigas creando y empujando este ecosistema que nos tiene que traer muchas cosas todavía bueno pues muchas gracias a ti y bueno gracias por el espacio nada un placer y ya sabéis todos a comprarse el libro de Alex NFT que son para qué sirven y cómo van a cambiarlo todo porque se ha pegado un currazo se lee muy fácil y se aprende mucho hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal!